Pero aquí tenemos al coronel Matías Farías, el analista político-militar más importante y fructuoso. Creo que hoy te gano en la corbata, me gustó más la de Matías, pero a ti está bonito también. A ver Matías, yo estoy muy preocupada porque ya vimos el desfile militar esplendoroso, impresionante de Putin en Rusia y ahora le está diciendo que tiene más capacidad que ningún otro y que tiene unos nuevos tanques T-14 que usted conoce muy bien. Cuénteme. Bueno, el T-14 es un tanque que se desprende. Los rusos siempre han tenido muy buenos tanques. A partir del T-34, la segunda guerra mundial, después vino el T-54 y ahí vino la línea de los 60. Vino el T-62, 64, el 70, el 72, 80, pero todos carecían de un problema hasta que llegó el T-80. Era que el tanque para poder disparar con el cañón del frente tenía que parar porque si mientras estuviera corriendo no podía disparar. Y ahí tiene una gran desventaja con los tanques cubanos como Leibram o como el tanque... Leibram C es el americano. A ver, aquí los tiene. Este es el que usted dice, T-14. Sí, no, espera, espera, espera que salga el tanque T-14, espera, detrás, vea. Ese es el desfile. Este es parte del desfile. Este es. Ok, explíqueme. Entonces tenía que parar. Usted me está explicando que la tecnología es occidental. Sí, ok, 75. Ese es el punto flojo que tiene ese tanque. Muchas partes electrónicas del tanque, incluyendo la computadora de tiro para fijar el blanco enemigo y el hecho de parte de la transmisión para que no tenga que parar antes de disparar, es tecnología occidental. Mucha gente dice que va a pasar en caso de una guerra, o de un conflicto, cuando esos tanques estén peleando de parte de oriente contra occidente y occidente le cierre la... Tecnología. Nadie más tiene Japón, por ejemplo, no tiene esa tecnología. Japón puede ser que la tenga, pero no tiene ese tanque, así que no va a afectar. ¿Cómo se compara el arma T-14, ese que usted habla, con el Abrams, por ejemplo, norteamericana o el otro compañero que es el Apache? Bueno, ahora este C-14 va a tener un cañón de 125, ok, el Abrams tiene un 120, aunque se le puede ajustar también un 125, pero este tiene una 12.7 de tiro rápido, el Abrams también la puede tener. Pero este, además de eso, tiene un arma ofensiva de artillería, que es un arma que tiene hasta 15 kilómetros de alcance. ¿Por qué lo hacen? Para demostrar que tiene mucho, ¿no sería contraproducente explicar exactamente lo que tienen? No, porque todos los tanques, para venderlo, tú tienes que hacer dos cosas. Una, qué motor tiene, qué turbina tiene y qué armamento tiene, primario y secundario. Primario que va con el tanque automáticamente y secundario que tú le puedes colocar. Nadie te puede decir, el tanque tal tiene un cañón de tanto, falso, porque usted le saca la torreta y le pone un cañón de, por ejemplo, un 122 contra un 125. Matías, desde que yo tengo uso de razón, los desfiles militares rusos funcionan. Claro. Ahora, en este momento la correlación de fuerzas ha cambiado, ¿por qué razón seguir con esto? Ok, la correlación de fuerzas ha cambiado depende del punto de vista que tú lo mire. Por ejemplo, Rusia, después que terminó el glasmo y la perestroika, indudablemente tuvo una caída económica bárbara. A tal extremo que un general ruso llegó a ganar 100 dólares al mes. Era una ofensa, ok, porque son gente muy capacitada. Ahora, con el problema del petróleo, la crisis del Medio Oriente ha hecho que Rusia vuelva a ser así. Cuando viene una crisis de Ucrania, todo el mundo decía, los rusos van a tener que salir de Ucrania porque los países occidentales, a través de la NATO y los Estados Unidos, le han dicho, te voy a apretar. ¿Qué hizo Putin? Muy bien, yo no te voy a mandar tropas, pero las milicias ucranianas que apoyan al partido son los que están peleando, no sé yo, que están peleando. Sin embargo... Por eso es que derriban al famoso avión de pasajeros, que lo derriban al triple siete. ¿Por qué? Porque fueron, dice Putin, los fueron gente. Mi gente no le hubiera tirado un avión de pasajeros, pero no los guerrilleros. Bueno, pero estaba viendo un mapa, que usted lo estaba viendo conmigo, dos mapas, uno que era con Ucrania y el otro con la OTAN, o sea, negro, y vemos aquí en rojo todo lo que tienen los rusos. Y todo de la izquierda en azul es lo que tiene el negro, o sea, las bases navales de Estados Unidos y todo. Sí, correcto. Y la OTAN, y está casi igual. Pero mira, esto es lo que tú tienes que cuidarte, esto que está aquí, esto que está aquí. A ver, ¿se quiere parar al lado de ahí para que me lo enseñe? Sí, mira, esto es lo que es peligroso, esto, esto, este que está aquí. ¿Por qué? Porque estos son la cuetería intercontinental, lo que se llama. ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles, porque él es mi maestro. La ICBM, que puede ser de corto alcance, mediano alcance, o la que alcance. El más importante... Misiles intercontinentales críticos. Pero la línea esta más importante es la de los ACBM 22, 24, 26, 28, porque pueden llevar de 6 a 10 cabezas nucleares. Quiere decir que cuando el cohete entra en la atmósfera en caída, las cabezas se abren. Y lo mismo le puedo bombar a San Francisco. Pero no solo Rusia, Norcorea, Kim Jong-un acaba de decir ahora mismo que no solamente tiene supuestamente armas nucleares, sino que ahora tiene un dispositivo pequeño, nuclear, que puede lanzar desde un submarino, lo cual los escudos antimisiles no podrían detener. Ok. Hay que entender, tú tienes una pregunta de Corea. ¿Por qué razón nos van a manejar a nosotros a partir de la pobreza coreana? Ah, muy fácil. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Corea del Norte produce comida para 19 millones de personas. Pero tiene una población de 25 millones de personas. Por lo tanto, todos los años, y eso nadie te lo habla aquí porque no lo sabe, en Corea mueren de 1 a 2 millones de personas de hambre, hambruna, matemáticamente, porque no puede producir comida. ¿Qué hace Corea entonces? Lo que hubiera hecho yo, hubiera hecho María, hubiera hecho tú, si está al frente del gobierno de Corea. Ah, mi gente ya está muriendo de hambre. Yo lo siento, voy a tirarle un cohete de tal a Corea del Norte, o se lo voy a tirar a Japón, crea el pánico. ¿Y cómo es el resultado eso? El presidente Clinton, el presidente Bush padre, ¿ok? Bush hijo. Sí, Bush hijo. Todos han caído en la trampa. Hay que darle comida a Corea. Te voy a mandar 50 barcos. Pero entonces es verdad que tiene dispositivo nuclear de un submarino, ¿no es cierto? ¿Y por qué no dijeron el tipo que era? Ahora, ¿por qué Jeff Bush hoy dice, no sé si eso le ayuda a su campaña, que si hubiera sido él en 2003, él se hubiera invadido a Irak? ¿Cómo hizo su hermano? ¿Eso no le perjudica? No sé por qué dijo eso, pero no quiero entrar en ese tema. ¿No le perjudica? Hombre, claro que le perjudica. Bueno, se equivocó, el señor piensa de una manera, puede ser que sea debut y despedida de la campaña. O sea, él lo que está diciendo es que él está diciendo que lo hubiera invadido a Irán, se hubiera sido, se refería a la hermano de papá, cuidado, porque acuérdate que hay Irak 1 y Irak 2, ¿a cómo se refería? No, no, me imagino que se refería a la 2, no sé, 2003, 2003. No, la 2, la 2. La 2, fue la 2. La 2. Bueno, obviamente Rusia y Corea están probando fuerza con Estados Unidos, pero bueno, enseguida vamos a volver con lo del Papa y Raúl Castro y también Rosa María Payá. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Sí, pero un poquito más enérgico. No. Pausa y volvemos. Eso se lo dejo a usted. Pausa y volvemos.